hola amigos bienvenido a mi canal el vídeo de hoy es cómo propagar la planta de cinta este es un tipo de planta crece hasta 4 metros de altura todo depende del terreno donde tú lo tengas es una planta totalmente de sol si tú eres de la persona que donde vive solo hay sol pues mira te recomiendo a que pueda cultivar en tu jardín en tu patio en tu espacio esta planta que es la llamada cinta amarilla y verde porque podemos observar los bordes de la planta son amarillos y el centro es verde este es el nombre de este tipo de planta que recibe el nombre de cinta aunque en otro país en otro en otras regiones le tienen otro nombre pero yo las conozco como cinta si tú tienes un nombre de cómo conocer la planta pues mira me lo hace saber pues vamos allá a propagar la planta de la cinta que hacemos para no maltratar la planta lo primero que yo hago es llenar la bolsa de tierra que es la que aquí verdad una bolsa para propagar planta tiene varios orificios puedes observar para que drene para que el agua pueda salir entonces es lo que vamos a hacer ahora a propagar esta planta esta planta dura alrededor de un mes y una semana para ella comenzar a crecer luego que tú la siembra y es una planta muy fácil de cultivar porque sólo necesita agua los primeros 15 días luego que tú la introduzca en su macetero mira qué sencillo se propaga esta planta ya tengo aquí misma set me 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 funda verdad o mi bolsa como le llaman en tu país ya la tengo aquí llena de tierra verdad la introduzco sin hacerle mucha fuerza simple y llanamente introduzco la planta aquí porque es necesario que la planta se corte aquí por la parte prácticamente de lo que es de lo que es el cojo yo de la planta y no aquí abajo por el tronco porque esta planta es de fácil acceso a cultivarse siempre y cuando tenga el cojo y esto como nosotros lo decimos cerca del tronco es decir es mejor tu sembrar esta planta esta planta así con un pedacito con un pequeño pedacito un pequeño esqueje que un ramo largo esta planta yo te garantizo que se te puede propagar más rápido cuando la corta en pedacito pequeño como es este a que cuando la corta en pedazo más grande porque porque el agua de esta planta como todos sabemos el agua de toda la planta se introduce aquí entonces ella tiene un misterio y es que por donde más se desarrolla por lo que más hace que crezca es por el tallo por eso que es bien importante de esta planta tú sembrar pedacito de más o menos de este tamaño entonces esta es la planta cinta como ya dijimos como esta planta y todas las demás plantas que nosotros tengamos es muy necesario siempre que nosotros la reguemos diariamente de igual manera también debemos de cuando iniciamos con el proceso de propagación de cualquier otra planta debemos de nosotros ponerla donde le dé la sombra y regarla por lo menos por cinco o seis días al menos estas dos veces al día aquí tenemos vamos a plantar otra otro esqueje de nuestra planta cinta porque son dos planta que vamos a propagar la tengo ahí verdad es súper fácil la planta por lo general todas lo que más necesitan es para su germinación y su desarrollo y para su propagación es dedicarle tiempo y amor si tú introduces una planta en una en un macetero en una bolsa y las y la deja a su merced puede ser que tu planta no se te no se te críe la planta no germine la planta no prospere pues mira aquí ya tenemos las dos plantas de cinta como siempre como en todos los vídeos que hacemos cuando estamos propagando una planta lo primero que hacemos luego que ya está sembrada mira qué belleza parece que ya tiene varios días lo primero que hacemos antes de colocarla donde la vamos a colocar para seguir dándole tratamiento de hidratación es introducirle un poco de agua como es la que tenemos aquí fíjate ya tiene su agua y siempre como hemos dicho debemos de tener orificio por donde el agua pueda salir siempre 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 es muy importante todas las plantas que tú tengas que el agua pueda drenar como es este caso fíjate que está drenando por esos pequeños orificios pues bien amigos si te gustó el vídeo mira dale like y deja tu comentario hasta otro vídeo suscríbete en nuestro canal bye